Bienvenido al décimo, parte diez de... ¿Por qué siempre partís tú diciendo las cosas? Bueno, parte tú por favor Bienvenidos cabros de YouTube Eh, viste que me sale bonito más a mí Buenas cabros de YouTube Eh, no, cortemos ese lado porque lo feriría a lo mejor... ¿Sabes lo que luego está bien? Porque creo que siempre se ofendió No, es que no ofendió No ofendió ni nada de eso Pero es que... ¡Espen! ¡Que bueno te gusta! Ya le está haciendo promoción, si es ¿Coló con esto, co? No se está poniendo con la... La... ¿La psicopata? No, sí Ah, también la psicopata que sale dentro ¡Oye! Ah, la de... Está odiado Esa hueá no Era el video anterior No dijiste que en el video anterior le ibas a decir Nada de grabato Ya, tranquilo, tranquilo Esa hueá no 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 Son, son.. Es estresante Pero no tengo nada más que hacer en mi vida así que lo jugaré Pobre de tu vida No! Una, piró Damn La décima parte, ¿cómo ha pasado el tiempo? Están estas visitas para acá, güey Es que estamos en octubre ¡Ah, güey! Oye, una punta Podríamos hacer un recopilado de la... Me jodió, güey Son las dos y media de la mañana ¿Por qué pasa tan corto, por favor? ¿Por qué pasa tan corto? Si pasa tan corto ¿Cómo será que pasa tan bien? En serio, mi punta En serio, tengo que... Me jodió Ahí está acabado eso Ahí, güey, me parece Le hago esto que le vaya a decir ¡Uy! ¡Ya te gustó! ¡Uy! ¡Mira! Cuando me conecte le va a decir ¡Uy! ¿Sabes qué? Estuvimos hablando de ti todo el día Y... Y ahí va a salir vos, güeyando ¡Uy! ¡Pero alto! ¡Alto! ¡Alto! Aquí hay un alto ¿Me mato, güey? Oh, oh, ya no ¡Mucho! ¡Mucho! Eh... Mute, ahí Pone mute un ratito ¡Esta! ¡Maric!! Y... ¡Esta! ¡No! Pone mute un ratito Y... ¡Atste! ¡En serio! Quince! Casi! Casi! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué barata fecha? ¿Qué? ¿Algún problema? ¿Te vamos a hacer una pregunta? ¿Qué pasa con ese niño del sur? ¿Qué pasa con ese niño del sur? ¿Qué niño del sur? ¿Qué niño del sur? ¿Qué niño del sur? ¿Qué? Ya no es mentir weá. En primer lugar no es mentir weá. No es mentir weá en primer lugar. No es mentir weá en primer lugar. Yo me acuerdo. Con una niña que después de este botón le quería ir al sur. Ah, es que esa fue una ex. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué querís que me hacía? ¿Qué querís que me hacía preocupado de ella? ¿Qué querís que...? Ya, ya terminó el video. No, 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 no. Espera, espera, espera. Se me llena el disco. No, no me puedo mover. Ya, no lo ves que más por favor. Si te gusta este video dale un me gusta. Y si es primera vez que me de un video de lo mío, suscríbete. Así que no subas bien, ¿cuántos? Si es que no estás suscrito por favor no. Omitan con mis comentarios que haga este sujeto que vengo acá al lado mío. Eh, me gustó por favor. yo no sé no se comparten a su gusto y esas cosas hasta la próxima dios ya lo voy a cortar no no va a ir a cometer yogur oye cometer yogur cometer chau chau suscríbase no le hagan caso no lo hagan si mejora calvá 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 chau 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 chau